Lo nuevo de Fashion Magic Rehazas Hasta niños de verdad Es una joya Y es preciosa A sus niños divertidos Liberan tu cantividad A su madre Brillan siempre de verdad A niños de verdad A la moda estarás Fashion Magic Fashion Magic ¡Vamos de la moda! Anillos de accesorios Fashion Magic Viene con todo lo que ves aquí ¡Vamos!